Hola, ¿qué tal familias? ¿Cómo estáis? Bueno, una vez más vamos a hacer algunas reflexiones mientras vamos paseando aquí un poco por el campo. En esta ocasión, bueno, sabéis que el otro día hice un directo con mis compañeras Cristina y Patricia, estuvimos hablando de muchas cosas. Pero una de ellas es de la que he subido algunos extractos que los tenéis en el canal de YouTube y en mis redes sobre las diferencias entre un diagnóstico solo de autismo y un diagnóstico diferencial, exhaustivo o complejo. Bueno, pues claro, a raíz de esto... Bueno, como os decía, había un perrete ahí ladrando. A raíz de esto, una persona, una madre con la que ya hemos trabajado bastante tiempo, además con varios de sus peques, tanto a nivel psicológico como también a nivel logopédico, bueno, pues dejó un comentario en las redes sociales, que nos dejó por aquí, de, bueno, qué diferencia, ¿no?, de el diagnóstico que le hicieron a mi hijo en atención temprana y el diagnóstico de Patricia, que no sé cuánto pone, pero meses, probablemente, ¿no? Son diagnósticos complejos y exhaustivos. Bueno, pues ese mismo día una persona que trabaja en atención temprana me escribió, ¿no?, por privado, si no me equivoco, por Instagram, diciendo que, bueno, que ese comentario podía ser dañino y que podía confundir a las familias. Bueno, sí y no. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la gran diferencia que hay entre hacer un diagnóstico solo de autismo, que es valorar si se pasan los puntos de corte a través de la aplicación de una serie de pruebas estandarizadas, solo de autismo y un diagnóstico complejo diferencial. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, para mí, el diagnóstico a veces de autismo es simplemente un cribaje para después hacer un análisis más profundo. Bueno, a ver, si es cierto que en ocasiones, y esto lo he comentado a veces, que en ocasiones, si ha habido un buen cribaje previo... Viene tanga por ahí. Si ha habido un buen cribaje previo por parte de pediatría, neuropediatría, atención temprana, a lo mejor solo un diagnóstico de autismo es suficiente, entre comillas, siempre sabiendo que estos diagnósticos son evolutivos, se tienen que revisar, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, bueno, quizás sí. Sí es cierto también, y esta persona me ha comentado, por cuidado, que a veces las familias se quejan de que los profesionales no se mojan. Esto lo he explicado yo también en muchos vídeos. Hasta ciertas edades, que muchas veces se superan el margen de la atención temprana, porque estamos hablando de 6, 7 o incluso 8 años, es imposible dar un diagnóstico cerrado de autismo, porque hay ciertas funciones a nivel cognitivo que no se han desarrollado todavía un desarrollo neurotípico. Entonces, no sabemos si es que ese chaval, ese peque, esa peque, todavía no los ha desarrollado, o sigue un camino atípico. Entonces, a veces hay que esperar. Pero sí es cierto que, oye, si hay una sospecha muy grande, y por eso se llaman trastornos de tipo evolutivo, podemos fijar un diagnóstico de autismo pendiente de revisión para poder iniciar el proceso terapéutico temprano, que es fundamental. Entonces, son dos cosas distintas. Yo creo que al final lo importante es hacer un proceso lo mejor que se pueda con los recursos que se tengan. Yo entiendo que muchas veces dentro de la sanidad pública los recursos son escasos, y las valoraciones que se hacen son como esta, que os comento, una valoración solo de autismo, confirmación o descarte, trastorno de tipo evolutivo, atención temprana, y a revisar cada X meses. Evidentemente, no se pueden comparar con los que se puede hacer dentro de un gabinete privado. Que es cierto que es triste, que debería ser así. Y, de hecho, nosotros abogamos siempre por esto. Yo le comento siempre a mis compañeras que la idea es que a nosotros nos lleguen solo casos ultracomplejos que se hayan escapado del sistema de salud porque son muy raros y que no nos lleguen casos que son evidentemente, vamos a llamar, neurodivergentes, por no poner una etiqueta concreta, ¿vale? O que hay evidentemente un trastorno de neurodesarrollo que es increíble que no se haya detectado, ¿no? Ojalá. Pronto solo nos lleguen ese tipo de casos ultracomplejos y todos los demás se atiendan bien y como debe ser dentro de la sanidad pública. Pero, o sea, vamos... Bueno, los recursos son limitados, no es culpa de los profesionales, pero sí es cierto que los profesionales deberían aclarar esto a las familias diciendo, mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer esta evaluación. No es una evaluación exhaustiva. Esto hay que revisarlo. Si queréis una evaluación exhaustiva, tenemos que irnos a hacer un diagnóstico complejo diferencial, que es distinto. Creo que esto sí es algo que deberían hacer los profesionales y explicarle bien a las familias. Y creo que, además, tenemos que hacer mucho hincapié en exigir a los profesionales, especialmente en el ámbito privado, que hagan un buen desarrollo de las evaluaciones. Nos llegan casos en los que se describe el proceso como un proceso diferencial y yo no sé dónde está ese proceso diferencial porque luego llegan unas conclusiones sobre algo distinto de neurodesarrollo y lo dejan ahí. Si estás haciendo un diagnóstico diferencial, ¿por qué no tiras por ahí? Por esa hipótesis que de repente ha aparecido y que es distinta al trastorno de neurodesarrollo. O evaluaciones supuestamente diferenciales en las que pasan a DR, a 2,2. Alguna escala de inteligencia, como mucho un Ravens. No la contrastan tampoco con ninguna otra. Conducta adaptativa. Algo de atención o funciones ejecutivas. Sin contrastar tampoco y fuera. Y muy poca conversación con la persona evaluada o sus familiares. Y esto es fundamental. Yo siempre lo digo. Evidentemente que hace una exploración a nivel neuropsicológico importante, profunda, contrastando pruebas. No puedes hacer solo una de atención o solo una de funciones ejecutivas. Tienes que evaluar en profundidad. Y teniendo en cuenta que son pruebas estáticas, que determinamos perfiles, las pruebas estáticas las superan, pero después en la vida es real. Hay que contrastar con la vida real y por eso tenemos que hablar, tenemos que ver, tenemos que consultar. Con respecto al diagnóstico de peques, tenemos que tener en cuenta que no podemos ir a saco. Yo lo siento. Si una evaluación se tiene 3, 4, 5 horas para evaluar, a lo mejor tenemos que dar una a hacernos con el peque. O sea, no podemos entrar a saco a hacer la evaluación. Y tenemos que hacer muchos descansos. Sabemos que los tiempos de fijación de la atención en peques son muy distintos a los adultos. Lo comentaba el otro día mi compañera Patricia y con adultos que contaros. O sea, es decir, sí, como os decía, tenemos que evaluar muy profundamente a nivel neuropsicológico, pero especialmente en adultos la clave está en la conversación, está en el diálogo, está en la valoración de cómo es su vida en todos los contextos. y muchas veces hay traumas y muchas veces hay miedos a que los profesionales, precisamente los profesionales, invaliden, ¿no? Lo que sospecha la persona que acude a diagnóstico, ¿no? Siempre digo que por mucho da igual lo que tú pienses, la formación que tengas, si esa persona ha investigado eso, se ha visto identificada, eso de negarlo desde el principio, es que hundes, hundes a esa persona. A veces acudir a un profesional es como agarrarse un clavo ardiendo, por así decirlo, como la última oportunidad antes de entrar quizá en otro bucle de depresión o vete tú a saber qué más. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Y bueno, pues lo dicho resumiendo un poco que al final acabo divagando por el campo. No es lo mismo una evaluación solo de autismo, que son las evaluaciones que se suenan hacer en los servicios públicos con una evaluación exhaustiva diferencial. No es posible compararlos. Entonces, no tiene ningún sentido. Pero es importante que los profesionales expliquemos la diferencia que hay, las ventajas, los pros y los contras de cada una de las evaluaciones. Como familias o como personas que estéis buscando el diagnóstico, también es importante que sepáis la diferencia, ¿no? De hacer una evaluación de autismo en un centro de autismo, por ejemplo, alguna asociación, y una evaluación que se haga a nivel neuropsicológico profundamente diferencial de vamos a ver qué es lo que encontramos, no lo sabemos, partimos de una hipótesis pero podemos acabar otra y habrá que seguir investigando y no parar hasta dar con la clave de lo que esté sucediendo, de el cuadro que explique esas dificultades y más allá, elementos transdiagnósticos características de esa persona que ha llevado a tener en su interacción con el entorno determinada sintomatología. Entonces, bueno, es importante que, como digo, las familias sepáis esta diferencia, las personas que estéis buscando un diagnóstico también porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, los recursos, el coste, evidentemente, de uno y otro y sobre todo intentad encontrar profesionales que os den confianza en cuanto al trato o aquellos que incluso digan oye, mira, yo de esto no sé, te derivo, que no invaliden las experiencias que aportáis en las consultas, eso es un buen punto de referencia para saber si esa persona es la adecuada o esas personas son las adecuadas para evaluaros o evaluar a vuestros peques. Así que nada, lo dejo por aquí hace un poquito de viento no sé qué tal se oirá este vídeo pero bueno, creo que era importante reflejar un poco esas diferencias que hay entre los dos conceptos de esa evaluación solo de autismo y una evaluación más profunda diferencial para lo que tengáis en cuenta y que bueno, que vayáis a aquello que consideréis más oportuno en cada caso. Así que nada, lo dejo por aquí nos vemos la semana que viene con más cositas. Chao.